Esta es la bomba del zar, una bomba con una intensidad 3.300 veces mayor que la bomba atómica arrojada en Hiroshima. Lanzada en 1961 por la Unión Soviética, la bomba del zar fue una demostración bélica de los avances tan destructivos de la época. Para tener una idea de su destrucción, la bomba arrojada en Nagasaki en 1945 generó una intensidad explosiva de 21 kilotones, mientras que esta bomba de hidrógeno generó más de 50.000 kilotones, lo cual le permitió alcanzar una altura de 60 kilómetros y afectar un área de casi 100 kilómetros de radio. Lo más impresionante de esta bomba es que se decidió reducir su potencia proyectada pasando de 100.000 kilotones a 50.000 kilotones debido a los daños ambientales que su ejecución traía como consecuencia, así como las complicaciones técnicas para alejarse del lugar luego de la detonación. Si te gusta el contenido, suscríbete.